Raíces cuadradas ¿Cómo se hacen las raíces cuadradas? Bueno, no Primero las divisiones, ¿no? ¿Las divisiones no vienen por aquí? Qué fuerte me parece Aquí ¿Dónde están las divisiones? Sí, vienen, pero 3 entre 0,5 ¿Qué hago? Mira lo que he puesto Se me va Se me va 3 entre 0,5 Lo que se hacía era multiplicar por 10, ¿no? Los dos números Bueno, por el número de decimales Un 1 seguido de tantos decimales como tuviera este Y me da 6 ¿Qué? ¿No llegas a ninguna conclusión? Pues dividí entre 0,5 Es como multiplicar por 2 Pero ya más Ah, bueno, sí Aquí hay una división, venga 4,6 Dividido Nilo a lo tuyo ¿Y qué? ¿Y si yo te digo que te tire por la ventana ¿Te tira? Frégame la academia ¿Qué? Frégame la academia Vale Pues venga Empieza ¿Cómo? Ah, vale Para eso no, ¿no? Cuando te hacen No, enséñame esto Sí Te digo yo que friega la academia Y no la friega ¿Eh? No me lo creo No me lo voy a preguntar Venga Aquí tenemos que multiplicar Por un 1 seguido de 3, 0 Entonces esto sería 4,600 Partido 123 Cabe a 3, ¿no? A 4, no 3 por 3, 9 hasta 10 1, me llevo 1 3 de 7 9, me llevo 1 ¿Y a cuánto cabe esto? A 8 A 9, no A 8 8 por 3, 24 24 hasta 36 Me llevo 3 19 hasta 21 A 2, me llevo 2 Me pasé O sea que si Si simplificamos 6 octavos Nos da 3 cuartos ¿Sí? A ver Si simplificamos 6 octavos Nos da 3 cuartos Tía No sé dividir ¿Qué hacemos? No sé dividir Es que yo ya me acostumbré A hacerlo con la calculadora Y tengo que hacer esto Ah, ¿verdad? Es que me paso Ah, claro Joder La leche 7 por 3, 21 Hasta 39 Me llevo 3 A 17 Hasta 21 A 4 Me llevo 2 Ya está 37 ¿Puede ser? Sí, sí puede ser Raíces cuadradas La rechazo